Corre, 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 corre ¿Espasito? Corre, 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 corre Corre, 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 corre Ya Una se cansa ¿Un pico? Ok Estamos justo fuera del pez Corre ¿Cuál es el pez? Como de esta tarifa, tienes que ir eliminando, tienes que ayudar a los animalitos Tírle rayos, a ver Ah, no, es que bajé상이 una bruja que está aventando bolita el rayo el rayo el rayo azul no quieres mejor el color favorito el color favorito el azul un rayo 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 azul Dile a Sofí, mira Sofí, voy a defender el mundo. Un rayo rojo, directo al corazón. Directo al corazón. Tú eres el corazón. Yo soy corazón. Sí. ¿Qué vas a hacer, papi? Mira. ¿Qué vas a hacer? Defiende el mundo, dice mío. A ver, tírenle rayos. Defiéndelo. Tírenle rayos. Tírenle rayos. Ah. Ah. No. Me voy atrás de mis barreras, dile. Atrás de mis barreras, a cuidarme. Tú eres de mis barreras. Tú eres de mis barreras. soi. Tú eres de mis barreras. Úbauen.